Casi todos los periódicos traen el tema del huracán Beryl. Tomó la razón, dice peligroso huracán Beryl acecha en el Caribe. México enciende alertas. México enciende alertas. Enrique Alcocer, coordinador de protección civil de Yucatán. Gusto en saludarlo. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Sí, muy buenos días. Manuel también. Qué gusto saludarles a ustedes. Y el auditorio que amablemente nos está, pues, escuchando en este momento. ¿Alertas ante Beryl? Sí, por supuesto, estamos muy atentos al comportamiento que está teniendo este ciclón, aunque todavía está a unos 3.000 kilómetros de Yucatán. Nuestros vecinos del estado de Quintana Roo ya se encuentran en alertas del sistema de alerta temprana que opera el Sistema Nacional de Protección Civil. Y, pues, nosotros, con la instrucción del gobernador Mauricio Vidal Sal, también, pues, estamos realizando todos los preparativos por si este ciclón también afectaba al estado de Yucatán con una posible trayectoria que ha fluctuado un tanto entre el centro y el sur de Quintana Roo que pudiera afectar, pues, por su radio de vientos, por las características de este ciclón tropical, pues, pudiéramos tener efectos principalmente en el sur de nuestro estado. Ahora, Enrique, la previsión como quiera viene tanto de Quintana Roo como de Yucatán, sus titulares, sus gobernadoras, gobernador, lo que dicen es, pues, tengan atención porque es categoría 4 y la gente se alerta, ¿no? Se alerta, la gente se asusta un poco, Enrique, por lo que ya se ha vivido antes. Y, entonces, estamos viendo imágenes periódicas, en los periódicos, fotografías de gente que está comprando tablas de madera para poder cubrir sus ventanas, sus puertas. ¿Hasta dónde llega la alerta, precisamente, que ustedes están, digamos, queriendo difundir? Pues, desde ahora, lunes. Esto puede ser jueves, viernes. Sí, por supuesto. Sin embargo, estamos siendo muy precisos. Yucatán tiene un consolidado programa de ciclones tropicales porque nos hemos visto afectados de manera importante en el 2020 por cinco ciclones tropicales, 2021 por el huracán Grace y años atrás, en el 88 por Gilberto, en el 2002 por Isidoro, en el 2005 por Wilma, que todavía están muy claros en la conciencia, en la memoria de la población. Entonces, en Yucatán sí hay un clima tranquilo en el aspecto de las actividades, pues, están transcurriendo con normalidad, pero sí nos estamos preparando y ya el Consejo Estatal de Protección Civil de manera preventiva estará sesionando el día de hoy. Tenemos 1.170 refugios temporales en posibilidad de ser habilitados, el transporte de los insumos necesarios, también una intensa campaña de leyes aún preventiva y con mucha coordinación con las autoridades federales, como son el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, del propio gabinete estatal, como es la CEDESO, la Secretaría de Seguridad Pública y de manera muy especial, desde luego, con los municipios a través de sus coordinaciones municipales, de protección civiles, con los presidentes municipales, así como, pues, con los sectores privados y sociales, las cámaras empresariales, las universidades que participan en el marco del Consejo Estatal de Protección Civil, para mantenerlos informados y en su caso, y en su momento, en eso hemos sido muy claros, en su momento, cuando así lo indiquen nuestros protocolos y así corresponda, pues, de aplicar las medidas como son, pues, precisamente abrir los recursos temporales hacia las evacuaciones o la suspensión de actividades según corresponda en la región que sea adecuado o en todo el Estado, incluso si fuera necesaria. Pues, atentos, cabe la posibilidad y ojalá sea el caso de que pierda fuerza. Así, así está estimado por los organismos internacionales. Sin embargo, la Secretaría de Gobierno se ha instruido prepararnos para lo peor, esperando lo mejor. O sea, no podemos confiarnos, pero tampoco queremos sobreactuar. Entonces, estamos muy pendientes. Todavía hay distancia y tiempo para tomar las medidas que sean precisas, sin sobreactuar, pero tampoco sin quedarnos cortos en las acciones que tomemos. Gracias, Enrique. Suerte, mucha suerte. Ojalá podamos mantener la comunicación estos días. Gracias, por estar tan pendientes de nuestro Estado. Gracias, Enrique Alcocer Bastos, el coordinador de Protección Civil de Yucatán. Suerte ahí en la península. Está ayudando fuerte también en algunas regiones de Veracruz. Bueno, pues, estamos en el verano. Ya como depresión tropical, si nos dice Protección Civil, que ya Cris como depresión tropical. Ya. Estamos en el verano mexicano. Ya no pasamos del calor y la sequía y ahora vienen tres meses de huracanes y lluvias cuando menos. 7.20, hacemos pausa, volvemos.